6 6 7 7 8 11 10 11 12 13 15 15 16 18 21 21 22 22 23 vamos de salida pero me voy a ir arreglando no les he enseñado mi cabello me lo habían pintado rosa es rosa pero es un rosa bien vejito pero bueno después iremos a que nos pongan un tono más en nuestro siguiente me voy a arreglar me voy a arreglar me voy a arreglar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete!